Presionan, exigen, quieren respuestas. Son las madres que quieren de regreso a sus hijas, las que un día salieron de casa para no volver. Son las familias que buscan a sus mujeres y la justicia lamentan, no sabe o no quiere escuchar sus reclamos. Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Valle de Chalco, Iztapaluca y Cuauhtitlanizcali son los municipios donde mayor número de desapariciones se registran. Por eso, los reclamos de que en ellos se declare la segunda alerta de género por ese delito. Andrea Michelle Dávila Martínez tenía 15 años cuando desapareció en agosto de 2013 en el municipio de Ecatepec. El pasado 14 de marzo, Ruth Nery Martínez, de 27 años, iba por su pequeña hija de 6 años a su escuela en San José, Guadalupe, Otsacatipan, municipio de Toluca. Ninguna de las dos regresó a casa. Ambos casos son apenas una muestra de la problemática que enfrenta el Estado de México en materia de desapariciones, que no son desapariciones, son secuestros y son delitos vinculados a la trata de personas, a la violación y a los feminicidios, denuncian especialistas en el tema.